Trabajamos para este país porque creemos en este país. Hacemos el techo que te protege de la lluvia y que el edificio donde trabajas sea más fuerte y duradero. Guardamos el combustible que mueve a la nación y hacemos que la escuela donde asisten tus hijos sea tan sólida como su futuro. Adentro de miles de edificios, de casas, de estructuras por todo este país, corre algo tan fuerte como el orgullo de ser panameño. Adentro de todo, corre agua. Corre agua, el acero que hace fuerte a Panamá.